Les habla Hernán Penagos, candidato al Senado por el partido de la UCO en el número 18. Con la Fiscalía General de la Nación trabajamos fuertemente en una ley que se conoce como la ley de pequeñas causas, la ley 1826, que andaca lo que son los delitos urbanos, los de la seguridad ciudadana, el hurto, el raponazo, las lesiones personales, la injuria, la calumnia, la inexistencia alimentaria. Esos delitos, que son más de 600 mil al año, hoy se van a investigar y juzgar en un tiempo récord. En menos de seis meses, ese delincuente que comete el mismo delito hasta 10 veces ya será sancionado y tendrá una condena ejemplar para que los colombianos sientan que la justicia llega. Queremos seguir trabajando en el Congreso de la República para luchar por un sector que nos parece hay que reivindicar, el de los campesinos. Hoy en Colombia de cada 100 campesinos solo uno se pensiona. Estamos trabajando con la Federación de Cafeteros en un proyecto que se conoce como el Proyecto 123, que busca dos cosas, que los campesinos puedan acceder a una pensión y que los campesinos puedan ser protegidos en sus accidentes de trabajo. Con estos proyectos esperamos que mejore la economía, que haya una percepción de justicia buena para los colombianos y que la patria transite por los senderos de la prosperidad. Recuerden, en el año 2018 votan por la U y el número 18.